Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la areca, me dijo, vosotros chicas, me llevamos a bañar Y cuando estaba sentadita en la areca, me dijo, vosotros chicas, me llevamos a bañar Rosa María, baila mi chica, mamá Rosa María, baila mi chica, mamá Rosa María, baila mi chica, mamá Rosa María se va a la playa, se vio a la playa sin cabrón, y cuando estamos en Tahrir. Buenos veros! Rosa María, ¡Ayudan en un tarok!